Un poquito de música para ayudar a llevar esto y porque he hecho de menos veros, así que nada, una cancioncita que solo alguna gente conoce. ¡Gracias! Y cuenta la leyenda que viajó Zimbab en siete grandes barcos y en los siete náufragos. Muchos marineros se perdieron en el mar, pero Zimbab sobrevivió. ¡Con ayuda! Los delfines le ayudaron a llegar a tierra, a una isla mágica que cambia de lugar. Una vez a salvo quiso encender una hoguera, pero la tierra grita y echa a temblar. Y del mar salió una cola de animal, aletas a los lados y un gran ojo que miraba. Y es que en realidad aquella isla era una ballena en el fondo del mar. En otro de sus viajes se quedó Zimbab, dormido en un árbol mientras su barco se va. Y cuando se despierta y se da cuenta, es tarde ya, su barco en el horizonte está. Solo en una isla nadie a quien llamar Se sube en un árbol para aquel sitio escrutar Descubre en otro árbol que hay un nido más allá Y una gran bola, ¿qué será? ¿Qué será? El ave rock tiene dos garras Y en cada una de las garras puede agarrar Un elefante, una garra por elefante, un elefante por garra, ¿cuántos elefantes agarras? Rojos y negros, plumaje, color fuego Su grito amenazante y su presencia es un horror Y con el cuerpo cubre el huevo y desapareciendo así Debajo el buen Zimbab La única salida que encuentra Zimbab Es atar su cuerpo al ave con un cinturón El pájaro gigante ya se eleva y va a cazar Y a su garra se aferra con temor Ignora su destino el valiente Zimbab La altura es tan grande que no se atreve a mirar Atravesando nubes se prepara a aterrizar En un gran valle sin final Tan profundo y frío es el barranco misterioso Que el sol no puede entrar ni sin va a salir En la sombra hay brillos que molestan en los ojos Y son diamantes grandes como una perdiz Una perdiz así, más o menos Muchos montones meten sus pantalones Y un águila gigante lo transporta hasta Valdad Y el mundo entero Y cada marinero quiere compartir el tesoro de Zimbab Un saludo para todos los que estéis en casa, aguantando el tirón Ánimo, pa'lante